Soy una de las tontas Te apuro en el camino Y aunque tú no lo recuerdes Yo quiero llenar Otra página de amor No pretendo toda tu alma Me contenta tu presencia Me presento amiga nueva Otra más para olvidar Fue solo un episodio De sábado en la noche Romance de bolsillo Para ti fue una aventura Para mí fue la locura Que jamás olvidaré Soy una de las tontas Que fueron en tu vida Momentos pasajeros No sé si me recuerdas Yo soy en tu diario La de la página 10 Soy uno de tus besos Los besos que olvidaste Te apuro en el camino No sé si me recuerdas No sé si me recuerdas Yo soy en tu diario La de la página 10 Soy uno de tus besos Los besos que olvidaste Te apuro en el camino No sé si me recuerda No sé si me recuerdas No sé si me recuerdas